Empezaron los problemas Olvidándose de todo busca de algún modo encontrar su libertad El ser rojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Indiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino va sin ser testigo de su lento caminar Tienen hambre sus latidos pero son sumisos y suenan a su compás La alegría traicionera le cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Intiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Un día indiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Por dentro estalló el corazón, por fuera no se entera ni Dios, sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados, palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe un silencio, cuando son las dudas las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Yo tengo tantas cosas que dan, el tiempo nunca espera se va. Para ti vení, con la tristeza acostumbrada de otros tiempos, porque hay que sufrir. Puedes gritar, yo quiero sentir, si el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe un silencio, cuando son las dudas las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe un silencio, cuando son las dudas las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe un silencio, cuando son las dudas las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe un silencio, cuando son las dudas las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe un silencio, cuando son las dudas las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo, encontrar su libertad. Un cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelvas. Que nadie te haga más llorar, que nadie te haga más llorar. Que vuelvan tus ganas de vivir. Por un túnel del espanto, todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera, le cierra la puerta, no se asienta en su sofá. Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelvas. Que nadie te haga más llorar, que nadie te haga más llorar. Que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahoga el corazón. Que nadie te haga más llorar. Huntiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie. ¡Gracias! 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 tus zapatos me te llevaba el salón no me dieron ni media palabra el otoño se marchó detrás se fueron tus ojos y vivo sin ti y vivo sin mí y vivo sin nada la mañana no despierta que no duermo en mi cama ya se veo del corazón separado amame otra vez amame con fuerza como ayer dime que no es cierto por favor dime que es mentira o que siento adentro amame sin más que la hora es plata si no estás siempre empecé al alma sin tu cosa ya no me aclaro soy nadie soy nadie sin tu boca adelante adelante En la prisión del dolor, el ruiseñor ya lo canta Enmudeció y tú te vas y preguntas, ¿qué le pasa? A finaler acabó con el verano en su playa, es que yo vivo sin ti, yo vivo sin ti, yo vivo sin nada Que la mañana no despierta, que no vemos en mi cama, tras el reloj, de corazón separado Amame, amame, amame con fuerza como ayer, dime que no es cierto, por favor Tú dime que sentirá lo que siento antes, amame sin más, que la hora es que la otra si yo está Sentirte ser algo más sin tu cosa, ya no me han quedado, no soy nadie sin tu obra Música Amame, amame con fuerza como ayer, dime que no es cierto, por favor Se triste ser algo más sin tu cosa, ya no me han quedado, no soy nadie sin tu boca No soy nadie sin tu boca No soy nadie sin tu boca Amame, amame con fuerza como ayer, dime que no es cierto, por favor No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces son ríos y ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Tu sueño Vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño De la verdad siendo uno mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quieras ser tu amigo Que con un caramelo te mete en un saco Y piensa si eres uno más de los que estrellan Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doté Que te molesta Si no te gusta otra cosa, mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forjé mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Sé que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Siendo lo mismo En cualquier parte En cualquier parte Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito En cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan Uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Que a veces tengo Si tú la coloreas Será mejor ¿Qué quieres que le hagas? ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momento En cada momentito que tú me tienes Si te dijera Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin tener Es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso sonrío después Antes de que me quede sin corazón Chile Escúchame si estás ahí Quiero que sepas Esta canción Nace de ti Por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierta en mi la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte Que te quiero Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí Sintiéndote Con este miedo ¿Por qué no aguantes Palabras fueran como locas Se atrañarte? Y ahora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito Tanto verte Escúchame Escúchame Si estás ahí En el recuerdo En el recuerdo De tus manos Con mis manos Y me hacen sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan Como locas A extrañarte Y ahora Si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito Tanto verte No te preocupes mi vida Camina tranquila No sé No hace falta Que digas Si lo sé Si lo sé Lo sé Lo sé Flora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito Tanto verte Si estás ahí Si estás aquí Manuel 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 Él Ajá Él Él Así Ven Manuel Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño Un puñerito lleno de familia que alimenta el alma Un ladrido en la azotea sin excusas me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared que mis miedos los espantan Tengo un amor, tengo un amor que por mis huesos se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor que peina gana y se apellida igual que yo Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta un vino, una puesta de sol Un fandango de camarón Que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver, soy afortunado Porque los mayores tesoro que tengo Porque los mayores tesoro que tengo Porque los mayores tesoro que tengo Que no tienen que ver, soy afortunado Que no tienen que ver, soy afortunado Que no tienen que ver, soy afortunado Otoño, octubre sin sol Hotel impaciente en mi habitación No esperes, me digo, espera por Dios Aligera el paso que nunca llegó Pido, te busco y un adiós me encuentro Escucho tus pasos porque los invento Creí que creyendo podría pasar Paso, sí que es cierto, pero sin pasar Y tengo tus pasos perdidos La cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias La calle, el ruido, no alivias la pena Me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches los menos que hicimos Se queda en el aire lo que imaginé Te dejo este intento esta última vez Teléfono mudo, puedes alumbrar La triste esperanza de esta oscuridad Alerta constante, ya te puedo decir Que quiero engañarme, besarla y dormir Mañana de nuevo tendré que empezar Desearé de menos y mirar atrás Cobarde, valiente, ahora qué pasa No tuvimos suerte, otra vez será Y tengo tus pasos perdidos La cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias La calle, el ruido, no alivias la pena Me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches los menos que hicimos Se queda en el aire lo que imaginé Te dejo este intento esta última vez Y lleno tus pasos perdidos De menos Hay que seguir adelante A volver a remangarse Y a tirar como se puede Nadie me enseñó el camino Entre tanto desayuno He acertado algunas veces Nada tengo preparado Tan desastre en el pasado No me salvo En el presente Nunca se me dio bien remontar Cuando sale todo mal Hasta el más débil Obligado se hace fuerte Prefiero caer luchando Siendo valiente Ya supe que aunque se gane No es suficiente No se puede ser feliz Cuando a tu lado llora A veces toca sufrir No entiendo a mi persona No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no se van Los hilos del corazón Mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Madrid No se conceden milagros Y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad Que no se acaba A la calle del olvido Me he mudado Y ahora vivo Me salen Las palabras El futuro Dime dónde está Que me invita a respirar Y la longuillo A este presente Que no avanza Prefiero caer luchando Siendo valiente Y asume que aunque se gane No es suficiente No se puede ser feliz Cuando a tu lado llora A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no se va Los hilos del corazón Mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Mira Prefiero decidir Prefiero despertar Con ganas de seguir Con ganas de seguir Prefiero estar presente Prefiero bailar con ganas Aunque no se va Los hilos del corazón Mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Porque en tu boca encuentro La rebeldía más rebelde Y el amparo a mis deseos Más oculto Esos que son descubiertos Por la poca vergüenza de De tus labios De tus labios Incandescentes Hay amor Si supiera Descifrar La maravilla Hay amor Si yo supiera La maravilla Que me da Antes de ti Antes de ti Ya soñaba Con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti Antes de ti El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Tu boca no se calla Tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan A las mías cuando mueren Tu boca que no vacila Ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente Cuando luchas la mentira Hay amor Hay amor Si supiera Descifrar La maravilla Hay amor Si yo supiera La maravilla Que me da Antes de ti Antes de ti Antes de ti Ya soñaba Con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti Antes de ti El cielo quise tocar El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Antes de ti Desde que te vi llegar Antes de ti 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 yo no era nada, antes de ti, antes de ti Hoy estuve, pero no estuve, se durmieron todas mis ganas Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de esta encrucicada Hoy buscando, de nuevo tropecé, quedándome sin fe, sin salida Lo que siento, y quise estallar, pa' olvidarme de la parte que no entiendo Menos mal que por momentos, en esta alnecia de vida Menos mal que aparecía, con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas, para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar Menos mal que me besabas, para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste Hoy estuve, sin fuerza pa' seguir Pequeño me sentí, sin agacharme, siquiera Han perdido que, mis preguntas no encontraban, no encontraban la respuesta Menos mal que por momentos, en esta alnecia de vida Menos mal que aparecías, con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas, para luego yo besarte Menos mal que estás en mí, menos mal, menos mal Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar Menos mal que me besabas, para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste Si estás conmigo, aunque estés rojo, me siento vivo No, me siento vivo Gracias Gracias ¡Madrid! ¡Arriba esos corazones! Hay corazones heridos en medio de la tormenta Callejones sin salidas por donde el alma revienta La voz quebrada en el aire, hace tiempo que se escucha El mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda Al precipicio del miedo, mejor mirarlo de frente Mira a sus ojos, no esperes, que te acompañe la suerte Cambiar el rumbo, querer, cuando la pena se asoma Quieras cambiar a nadie, y empieza por tu persona Y miras a tu alrededor, y no encuentras el camino No cierres tu corazón, que escribirá tu destino No, aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Quieras tanto por delante, escucha tu corazón Y si preguntas por cierto si estoy seguro de algo Lo tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando Si te sientes atrapado, en la herida no seré Y si me hablas de ella, diré que la he hecho de menos Todo lo puede el amor, y a veces puede contigo Si el amor de quien te quiere, aliviará tu sentido Si miras a tu alrededor, y no encuentras el camino No cierres tu corazón, que escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Quieras tanto por delante, escucha tu corazón No cierres tu corazón, quien vivirá tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Quieras tanto por delante, escucha tu corazón No, ni siquiera, no, ni siquiera, en la herida no te digas no Ni siquiera, ahí no te digas no Quieras tanto por delante, entre tu corazón La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde muere Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer No se despeina el mar Un pasito más Que si se puede Uno que otro más Mujer valiente No te digas nada más Ya sé que quieres fijar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminado en tu vereda Y cada lluvia la llena Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quieres y acompañar Y sigues tan bonita Más que ayer No se despeina el mar No se despeina el mar Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente No te digas nada más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Aún un pasito más Un pasito más Mujer valiente Lo que digas nada más Más que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Cuando se cierra Un capítulo de la vida Te enfrentas Al papel en blanco Y al no saber de las cosas Con todo Todo ha vivido dentro La canción habla Un poco de ese punto de partida Pasar la sola Pasar despacio Lo que venga bailando Tú me apareces De una llamada Todo al final se acabó Y nos pasó Después de tanto compartir Y nos pasó Su cifra De un manantial De entrega Voy Sin rumbo Como partir Sentiendo la despedida El tiempo que se cansó Voy Pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Tan vacío sin amor La casa suena Tan diferente Arriba el cielo cambió Y mi chaqueta Y mi chaqueta Que te ha robado Llora de pena Todo Tú estás aquí Lo que da Si está Llevo el adiós Aunque es amado Es salvación Sin tregua Voy Hoy Sin rumbo Como partir Sintiendo la despedida Del tiempo que se cansó Voy Pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Tan vacío sin amor Voy 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 Sin rumbo Voy 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 Terminó nuestra historia Desgastamos lo nuestro Esta melancolía Que disfruta rompiéndome silencio Sé que no va a vivir en mí Voy sin rumbo como partida Sintiendo la despedida Del tiempo que se cansó Voy pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Tan vacío sin amor Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!